Eso supuestamente era un caso frecuente, con frecuencia pasaban esas situaciones. Y terminó en lo que ya sabemos, la muerte de él a manos de la hijastra, que era hija de casa de chiquita. Sí, ahí la agredió, la partió en la frente. Parece que en medio de la confusión, de esa herida, algo, accedió a tomar esa decisión y lo hizo. ¿La apresaron a ella? Sí, está detenida. ¿Ella tiene algún problema mental? No, sepa, ¿no? Ok. Usted dice entonces que ya llegó, él llegó embriagado. Sí, supuestamente estaba tomado. Ok. ¿Eso ocurrió a qué hora, más o menos? De que de 10 a 11 de la noche, por ahí. ¿A qué se dedicaba el señor? No, yo no sé directamente a qué se dedicaba, porque él vendía terreno y cosas así. En agrimensura y algo así. Ah, ¿era agrimensor? No, era como ayudante de un agrimensor. No, 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 no. No, no, no.